Pasaron dos meses de aquella marcha, ni una menos. El dato en realidad es anecdótico, porque en el medio, antes y después, y en la actualidad, la violencia de género, los femicidios siguen a la orden del día. Lo vemos todos los días, lamentablemente. Jorge Altamira ha pedido que se lleve adelante, se vote un plan nacional de emergencia contra las mujeres y a favor de las mujeres. Puede progresar sustancialmente el movimiento de las mujeres si no se une a una lucha de los trabajadores por un cambio integral del país. Obviamente que en el camino hay muchas reivindicaciones parciales, pero esas reivindicaciones parciales se van a poder conseguir sin una estrategia de cambio. Esta es la reflexión que quiero incorporar, porque ni una menos fue un síntoma, una expresión de un desasosiego extraordinario. Es decir, debe haber pequeñas violencias, pequeñas discriminaciones, pequeñas entre comillas, porque las comparo con el asesinato de una chica, que están alterando totalmente el estado de la mujer. Es decir, hay que elaborar un programa para que la mujer intervenga en la solución de sus propios problemas y prepare el terreno para un cambio del propio estado en este y en tantos otros aspectos. Pero empecemos por este, que es el que estamos charlando ahora.